Música Una vez más el Instituto Nacional Electoral hizo un llamado a los jóvenes que alcanzarán la mayoría de edad antes del día de la elección del 2018 a que se acerquen a los módulos del Registro Federal de Electores y tramiten de manera anticipada su credencial de elector Indalesio Santiago Jerónimo, vocal ejecutivo de la 16 Junta Distrital del INE, precisó que es importante que los jóvenes se empiecen a involucrar en la toma de decisiones de la vida democrática de este país Hay que recordar que los jóvenes que ya tengan los 18 años antes del 1 de julio, inclusive el 1 de julio, ya pueden venir por su credencial De estas credenciales hemos tramitado hasta ahorita 556 en este módulo, jóvenes menores de 18 años, pero que al día de la elección van a tener 18 De esas hemos entregado 227 De igual forma todos aquellos ciudadanos con credenciales terminación 09, 12 y 15 pueden realizar la renovación de su credencial pues de no hacerlo no podrán participar en la elección del 2018 en la que se habrá de renovar el presidente de la república, diputados federales, senadores, gobernador y diputados locales Roberto Tellez, RTV Más Noticias ¡Gracias!